Muy buenas noches, estimadas escritoras reunidas el día de hoy. Bienvenidas sean todas ustedes este veintiocho de julio del dos mil veintiuno a la convocatoria al homenaje al escritor y poeta Vicente Riva Palacio. Vicente Florencio Carlos Riva Palacio Guerrero nace en la Ciudad de México el dieciséis de octubre de mil ochocientos treinta y dos y muere en Madrid de España el veintidós de noviembre de mil ochocientos noventa y seis. Fue un político militar, jurista y escritor mexicano. Nuestra primera invitada, Silvia Aquino. Buenas noches, muchos saludos para todos mis compañeros de Poetas sin frontera. Yo me encuentro aquí en un clima muy agradable en Xochimilco. Y agradezco infinitamente a Ramón Olivares por el tema que vamos a tratar, ya que este gran escritor del siglo diecinueve, perdón, del siglo, sí, del siglo diecinueve, hizo muchísimas cosas muy importantes para nuestro país. Debemos recordar, por lo menos, que fue nieto del famoso Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero solo tuvo una hija y fue la mamá de Vicente Riva Palacio. Por el otro lado, fue un gran militar y al mismo tiempo un excelente historiador. Algunas de sus obras todavía se utilizan en diferentes escuelas, porque la historia de México creo que fue escrita por él desde una perspectiva anticlericalista, aunque estuvo cerca, muy cerca de Juárez. Entre otras cosas que él realizó fue mucha poesía, que nuestras compañeras van a mencionar ahora, pero también escribió cuentos y novelas, ¿no? Pero un cuento que a mí me gustó mucho se llama La Máquina de Cocer, posiblemente en la época en que él se encontraba ya en España y tal vez ya un hombre, que era un hombre ya de cierta edad. La Máquina de Cocer la voy a leer en dos secciones. Empiezo. La Máquina de Cocer. Todo se había empeñado o vendido. En aquella pobre casa no quedaban más que las camas de Doña Juana y de su hija Marta. Algunas sillas tan desvencijadas que nadie las habría comprado. Una mesita, coja por cierto, y la Máquina de Cocer. Eso sí, una hermosa máquina que el padre de Marta había regalado a su hija en los tiempos bonancibles de la familia. Pero aquella era el arma de combate de las dos pobres mujeres en la lucha terrible por la existencia que sostenían con un valor y una energía heroicos. Era como la tabla en un naufragio. De todo se habían desprendido. Nada les quedaba que empeñar. Pero la Máquina, limpia, brillante, adornada, adornaba aquel cuarto para ellas como el más lujoso de los ajuares. Cuando quedó viuda Doña Juana, comenzó a dedicarse al trabajo. Cosía y cosía con su hija sin descanso, sin desalentarse jamás. Pero aquel trabajo era poco productivo. Cada semana había que vender algún mueble, alguna prenda de ropa. La madre y la hija eran la admiración de las vecinas. En su pobre guardilla parecía haberse descubierto el movimiento perpetuo, porque a ninguna hora dejaba de oírse el zumbido monótono de la máquina de coser. Don Bruno, que tocaba el piano en un café y volvía a la casa a las diez de la mañana, al pasar por la puerta de la guardilla de Marta, veía siempre luz y oía el ruido de la máquina. Lo mismo contaba Mariano, que era acomodador del teatro Apolo. Y Pepita, la lavandera, una moza, por cierto, guapísima, decía que en verano, cuando el sol bañaba su cuarto y el calor era insoportable a mediodía, se levantaba a las tres a planchar, para aprovechar el fresco de la mañana, y siempre sentía que sus vecinas estaban cosiendo. ¿A qué hora dormían aquellas pobres mujeres? Ni ellas lo sabían. Cuando una se sentía rendida, se echaba vestida sobre la cama, y mientras la otra seguía en el trabajo. Pero al fin llegó un día en que fue preciso desprenderse de aquella fiel amiga. El casero cobraba tres meses. Doña Juana no tenía ni para pagar uno. Era el verano, y las señoras que podían protegerla no se hallaban en Madrid. Estaban unas en Biarritz, otras en San Sebastián, otras en el Sardinero de Santander, y el administrador se mostraba inflexible. No había medio empezar la máquina o salir con ella a pedir limosna en medio de la calle. Cuando Marta vio que don Pablo, el portero, cargaba con aquel mueble, Esperanza y compañía de su juventud sintió que si fuera a ver expirar una persona de su familia. Salió el portero. Marta volvió los ojos al lugar que había ocupado la máquina. Miró el polvo en el piso, dibujando la base de la pequeña cómoda, y le pareció como si se hubiera quedado huérfana en ese momento. Todo lo por venir apareció ante sus ojos. Pan y habitación para un mes, y luego se cubrió la cabeza, se arrojó sobre la cama y comenzó a llorar silenciosamente. Y como les pasa a los niños, se quedó dormida. Muchos meses después, una mañana, al sentarse a la mesa para almorzar, el general Cáceres recibió una carta que, en su preciosa bandeja de plata, le presentó su camarista. El general la abrió, y a medida que iba leyéndola, se acentuaba una sonrisa en sus labios, que vino a terminar casi en una carcajada. —Son ocurrencias preciosas las de mi hermana —dijo a sus invitados—, ni al demonio se le ocurre encargar a un soldado viejo y solterón, la compra de una máquina de coser. —¿La marquesa va a decidirse a la costura? —preguntó sonriendo uno de los amigos. —Buena está ella para eso, ya que no ve —dijo el general—, pero quiere regalar una máquina a una chica muy trabajadora de Segovia, y quiere que yo se la busque. Esta Susana un día inventa un nuevo toque de ordenanzas, llamada de pobres y rancho. —Zapata, di a Pedrosa que venga enseguida. Zapata era el camarista, y Pedrosa el mayordomo, y los dos sabían que el general tenía el genio más dulce de la tierra, con tal de que no le contradijeran, y que le sirviesen al pensamiento. Los otros criados comenzaron a servir el almuerzo, y pocos momentos después se presentó Pedrosa. —Oígame usted —dijo el general al verle—, vea usted esta carta de mi hermana, que se le compre de los lotes del monte de piedad una máquina de coser. Va usted a comprarla enseguida. —Mi general, no sé si habrá hoy un alote de máquina. —Yo no entiendo de eso. Va usted por ese chisme para enviarlo a la marquesa, que esté listo para todo servicio. ¿Entiende usted de máquina? —Sí, sí, mi general. —Pues en marcha. Aún tomaba café cuando regresó Pedrosa, sudando y rojo de fatiga. —Ahí está ya la máquina. —Bien, arréglala, arréglala usted, para que pueda ir esta tarde por el tren. —Pero no, 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 no. Tráigala usted aquí. Quiero ver cómo es una de esas máquinas que no las conozco. —Pero mi general —dijo uno de sus convidados—, ¿querrá usted hacernos ver que nunca ha tenido que ver con una modista? —Sí que he tenido, y con varias. Pero doy a ustedes mi palabra de honor, como militar, que si han tenido máquina de coser, era el aparato que menos funcionaba durante mi visita. Entraron la máquina al comedor, rodeáronla todos, y cada uno de ellos daba sus opiniones sobre ruedas y palancas, y querían moverla de un momento y de otro. Todo con la más perfecta ignorancia. —Está bien cuidada —dijo el general. —Se conoce que trabajaba la muchacha que la mandó empeñar. Pobre muchacha, quizá le costó un sacrificio el desprenderse de este mueble, obligada por la necesidad. —Quizá le sopló la fortuna y no quiso trabajar más —replicó uno de los comensales. —Doctor —dijo el general—, nadie empeña cuando sopla la fortuna. Algo daría yo por saber de quién era esta máquina. —¿Y para qué? Aquí dejamos el texto y al rato continuamos. Muchas gracias. —Si gusta, puede continuar, maestra. —Perdón. Toma, toma. ¿Y para qué? Para devolvérsela, que si no lo ha desempeñado y ha dejado venderla, será porque no tiene todavía. Yo compraría otra para mi hermana, si ella regala una máquina, porque yo no he de regalar otra. Pedrosa, que ya sabía que cuando el general inventaba algo lo había de llevar adelante, se apresuró a decir, —Si mi general quiere, por los papeles que dan en el monte de piedad, puedo yo saber quién era la dueña. —Ah, pues enseguida tome usted un mozo de cuerda y va usted con la máquina hasta entregarla a la pobre mujer que le empeñó. —Mi general, ¿y si me preguntan de parte de quién voy? —Bueno, diga usted, de parte de un caballero, de parte de una señora. —Invente usted un cuento, en fin, lo que a usted se le ocurra. —No más que no suene mi nombre para nada. —Pedrosa salió apresuradamente y todos volvieron a tomar sus respectivas tazas de café. —En un alegre piso de la calle de Barquillo había habido un almuerzo animadísimo. Era la casa de Celeste, que era el nombre de guerra de la hermosa propietaria de aquel nido de amores. Dos o tres amigas suyas estaban allí, y con ellas otros tantos amigos del joven marqués que cubría los gastos de aquella casa. La sobremesa se había prolongado. Sonaban carcajadas y ruidos de copas, y la madre de Selene entraba y salía, disponiéndolo todo, que aunque nunca había tenido grandeza, había servido en casas en donde la grandeza era el estado normal. Repentinamente sonó la campanilla. Alguien llamaba en la escalera, cruzó la puerta, y pocos momentos después entró la doncella, que era una francesita con humos de gitana, y dirigiéndose a Celeste le dijo, —Señora, un hombre que trae una máquina de coser de coser para la señora. Para mí, dijo con gran admiración Celeste, se habrá equivocado de cuarto. Ya se lo dije, pero insiste en que es para la señora. Vaya una cosa curiosa, a ver esa máquina, que la traigan aquí. La doncella salió, y los chistes más picantes se cruzaron entre los convidados, a propósito de aquel regalo. La madre de Celeste, al lado de la puerta, esperaba también con curiosidad. El mozo de cuerda entró con la máquina. La colocó en medio del comedor y se retiró inmediatamente. Celeste se levantó sonriendo, se acercó al mueble, y repentinamente una nube de tristeza cubrió su rostro. Abrió con mano trémula la puerta de sillas, y exclamó como una especie de gemido, dirigiéndose a la mujer que estaba en la puerta. ¡Madre! ¡Nuestra máquina! Y se inclinó sobre el mueble silenciosamente. Todos callaban, respetando aquel misterio. Algunas lágrimas desprendidas de los ojos de Celeste caían sobre los acerados resortes del aparato. —¿Quién ha traído esto? —dijo de repente. —¡Que entre! ¡Que me diga quién trae esto! Pedrosa penetró en la habitación. Comprendió lo que pasaba, y subyugado por el sentimiento de aquella mujer, contó todo, todo, sin ocultar el nombre del general. Celeste escuchó hasta el final, y después, hirguiéndose, le dijo a Pedrosa. —Dígale usted al general que con toda mi alma le agradezco este regalo, pero que no lo acepto porque ya es tarde, muy tarde, por desgracia. Llévese usted esa máquina, que no la quiero en mi casa, que no la quiero ver, porque sería para mí como un remordimiento. Que se la regalen a esa mujer honrada, que se la regalen, que muchas veces le falta de una máquina de coser, precipita a una joven en el camino del vicio. Pero no, 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 espere un momentito. Celeste, como si estuviera sola, salió precipitadamente del comedor. Llegó a su gabinete, abrió una pequeña gaveta, y sacó de allí un carrete de hilo, ya comenzado. Volvió al comedor, hizo mover los resortes de la máquina, colocó allí el carrete como si ya fuera a trabajar, y dirigiéndose a Pedrosa le dijo. —Dígale que yo misma he colocado ese carrete, el último que tuvo la máquina, y que la guardaba como un recuerdo. Ese es el regalo de la muchacha honrada para la joven de Segovia. Y aquí termina el cuento. Solamente encontramos en algunos momentos algunas expresiones que ya no son tan usuales en la actualidad. Pero como ustedes se dieron cuenta, en el cuento se habla del monte de piedad. Por un lado, que no sé si en España también existía, o si estaba haciendo la comparación con México y con España, por las señoras que se habían ido a Viarritz y a los diferentes lugares de España. Pero me parece que el cuento es redondo, que queda muy bien, y en aquella época se estaba utilizando justamente la máquina de coser. Gracias. Hasta luego. —Gracias, maestra Silvia. Y bien, ahora tengo el gusto de compartirles un poema de Vicente Riva Palacio que se titula Celos. Entre angustias y desvelos paso la noche agitada. Ay, del alma enamorada, a donde anidan los celos. Y mi razón se extravía entre el temor y el recuerdo, que en esos amores pierdo el alma del alma mía. Tengo celos de la fuente que retrapa su sonrisa. Celos de la banda brisa que llega a besar su frente. Y agita el celo su saña cuando su voz seductora va repitiendo sonora con sus ecos la montaña. Y crece mi desventura si de su lado me alejo. Y pienso cuando le dejo que va a olvidar mi ternura. Y si está ausente le llamo. Y tanto el celo me agita, que si mi pasión se irrita, llego a soñar que no amo. Y entre angustias y desvelos, exclamo desesperada. Ay, del alma enamorada, a donde anidan los celos. Y mi alma la muerte pide. En lucha tan congojosa, porque no soy muy hermosa, para que nunca me olvide. Y corre mi ardiente lloro, que si mi fe no merece, mientras más mi celo crece, con mayor fuego le adoro. Pobre amor mío, pobre amor mío. Te agosta el sol con su rayo, y no alivia tu desmayo, ni una gota de rocío. Mas si con olvido fiero, de pasión, su pecho muda, otra le amará sin duda, mas no como yo le quiero. Y entre angustias y desvelos, moriré desesperada. Ay, de la alma enamorada, a donde anidan los celos. Pero mi alma se extasía. Si vivo, si vivo amante. No me ha olvidado un instante. Si no, ya no existiría. Se sugiere que se la dedica a Rosa Espino. Y continuamos con María Teresa Galas. Incentemos nuestro micrófono, María Teresa. Perdón, perdón. Gracias. Buenas noches, tengo mucho gusto de estar aquí. Soy María Teresa Galas, y radico en la Ciudad de México, y soy Cuetas sin Fronteras. Voy a leer un soneto de Vicente Río Palacio, que se refiere al escorial, al Palacio del Escorial, en España. Y habla del emperador Felipe II, el fantasma de Felipe II. Entonces se llama La noche del escorial. La noche envuelve con su sombra fría el claustro, los salones, la portada, y vacila la lámpara agitada de la iglesia bóveda sombría. Como triste presagio de agonía, gime el viento en la lúgubre morada, y ondulando la hierba desecada, vago rumor entre la noche envío. De Felipe II, misterioso, se alza el espectro del marmorio suelo, y baja en el convento silencioso, y se le escucha en un carnal desvelo, crujiendo por el claustro pavoroso, la seda de su negro, perreuruelo. El perreuruelo es una capita cortita, que se usaba en época de Felipe II. Entonces, bueno, este es uno de los dos poemas que voy a leer. El siguiente es otro moneto que se llama La vejez, y bueno, me gustó mucho porque es un poema optimista, dice él mismo. Y se llama La vejez, y dice así. Mienten los que nos dicen que la vida es la copa dorada y engañosa, que si de dulce néctar se rebosa, pon soña de dolor, guarda escondida. Que es en la juventud senda florida, y en la vejez pendiente que escabrosa, va recorriendo el alma congojosa, sin fe, sin esperanza y desvalida. Mienten, si a la verdad sus homenajes, el corazón rindió con sus querellas, no contesta del tiempo a los ultrajes, que tiene la vejez horas tan bellas, como tiene la tarde sus enlajes, como tiene la noche sus estrellas. Gracias. Muchas gracias, María Teresa, y vamos con María Luz Olivares. Buenas noches, me llamo María Luz Olivares Aldana, soy del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Vicente Rivas Palacios tiene una personalidad polifacética, queda reflejada en su obra literaria, así como en novelas, poesía, cuento corto, como ya lo dijeron anteriormente, dramaturgia, y sobre todo los folletines satíricos publicados en prensa. Y los ensayos historiográficos, siendo la faceta de narrador, lo que le dio mayor popularidad. Mi primera participación es... De mi aventura, mi aventura, que como se entiende, ¿verdad? La aventura es lo que, lo porvenir, lo que puede venir, lo que puede ser, este... Felicidad, o puede ser, este... Un riesgo también, un peligro, o una casualidad, de lo que uno se expone, ya sea para mí, o para mí. Se llama Mi Ventura Con tan apacible calma, las horas van de mi vida Que apenas se agita el alma Con la gigante palma Por blanda brisa mesida Llega la luz de la aurora Y al despertar mi sueño Tal vez mi vida se colora Que en mi ilusión seductora Estás despierta en mi empeño Ni una sombra me acongoje La dicha de mi conciencia Ni zozobra que me enoje Ni una lágrima que moje las flores de mi existencia Ni un recuerdo doloroso Luchando en el pensamiento Ni un porvenir proceloso Un lago puro y hermoso Que risa plácido el viento Y cuando allá, en el occidente En flotantes cortinajes El sol esconde la frente y se tiñe dulcemente Con su arrebol, los helajes Aspirando de las flores Blandas, esencias suaves Me hablan de dicha y amores Los arroyos bullidores La luz, el cielo y las aves Tiende la noche su manto Y yo con plácido empeño Busco del sueño el encanto No por olvidar quebranto Que dulce soñar Dichosa despliega todas sus galas El alma feliz y ansiosa En la inmensidad hermosa Bate tranquila sus alas Oh, tú con tu ternura Y con tu cariño ardiente Me has dado dicha tan pura Que Dios mande su ventura Sobre tu elevada frente Escrito con la firma teudónima De Rosa Espino Mi segunda intervención Se llama La muerte y la mariposa Y dice así Junto al tronco derribado del árbol De un cementerio En apartado misterio Crece un rosal delicado El aroma de la rosa Que lleva el aire en su giro Atrae a su retiro Una errante mariposa Y allí En torno de la flor Revoloteando alegre Advierte Advierte que es el jardín de la muerte Que es la mansión del dolor Quiere huir Más de repente vaga Sombra misteriosa Alzándose de una fosa La llama con voz doliente Y le dice Ten el vuelo Mensajera del amor En la mansión del dolor Del llanto Y del desconsuelo Deja de vagar Ufana Descuidada de tu suerte Que soy la implacable muerte Que debe herirte Mañana Para entonces el vuelo Sobre el cáliz de una rosa Contestó la mariposa Alzando la vista al cielo La muerte Nunca me aterra Esa palabra temida Que allí En la muerte La vida Gusano vil de la tierra Yo viví Lánguila Y triste Pobre larva Mas e inerte Morí Mas me dio La muerte El ser Que mi ser reviste Sentí acabarse En mi vida En un sepulcro Pero encerrada Mas renací De la nada De ricas galas Vestida Y conocí Que en el mundo No hay muerte Transformación Que guarda De redención El misterio Más profundo Y el que hoy Se oculta En la fosa Y deja La forma humana Se alzará Vivo mañana Como árbol Ave O mariposa Y en esta Eterna Cadena El ser Jamás se consume Quizá mañana Perfume Seré De blanca Azucena Y no Siembla Mi humildad Y el armago De la suerte Que vuelvo A entrar Con la muerte De vida En la eternidad La mariposa Cayó Alzándose Con la brisa Y una pasible Sonrisa El espectro Dibujo Aquí hay mucha De filosofía Del valor De la vida Podemos comparar El ser Con Pues con una mariposa Donde sin tener Sin temor a morir Busca una transformación Y un desapego De ser un ser Como una oruga Metafóricamente Hablando Se encuentra Una transformación De la muerte A la vida Donde una cadencia De misterio Donde dice El ser Jamás se consume Sino que se transforma Como lo es En la oruga En que Se vuelve Mariposa Y nosotros Tal vez Algún día Seremos flor Ave Árbol Que se yo Somos Polvo Y en polvo Nos hemos de convertir Muchas gracias Muchas gracias Luzma Y continuamos Con nuestra amiga Lucy Reyes Hola ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Lucila Reyes Yo soy de la ciudad De México Y soy Poeta sin fronteras Bueno Las guerras de reforma Y las guerras De la intervención Dejaron Cientos de páginas Escritas Por los periodistas Liberales Y republicanos Porque también Entendían su oficio Como una forma De resistencia Que aprobó Ser muy eficaz En particular En lo referente A los poemas Textos Y canciones satíricas Que en vista De lo exitoso Que resultaban Y lo rápido Que se extendían Por el territorio mexicano Podían doler Tanto O más Que un balazo Sin duda La canción Que ilustra Mejor El fin De la intervención Francesa Es Adiós mamá Carlota La letra La compuso El general Riva Palacio Y fue publicada En 1986 En el libro De Eduardo Ruiz Historia De la guerra De intervención En Michoacán Perdón Estas coplas Estas coplas Son una parodia De un poema De Rodríguez Galván Titulado Adiós O Patria Mía La música Al parecer Fue compuesta Para la letra Original Y fue aprendida Por tradición oral De hecho Yo la Yo la cantaba Mucho Cuando era niña Y mi papá También me la llegó A cantar Adiós mi tierno amor La anécdota Se asegura Que Riva Palacio De un tirón Le dictó a su secretario Lo que después El país entero Conoció como Adiós mamá Carlota Sin corregir Sin cambiarle Ni un punto O coma Improvisando Con oficio Y habilidad Y así Fue saliendo Y fue fluyendo Y dice así Alegra el marinero Con voz Pesada canta Y el ancla Se levanta Con extraño rumor La nave Va en los mares Botando Cual pelota Adiós mamá Carlota Adiós 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 De la remota playa Te mira con tristeza La estúpida nobleza Del mocho Y del traidor El hondo de su pecho Ya sienten su derrota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Acábase el palacio Tertulias Juegos Bailes Agítanse los frailes Con fuerza de dolor La chusma de las cruces Gritándose alborota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Murmuran sordamente Los tristes chambelanes Lloran los chambelanes Y las damas de honor El triste chucho Hermosa Canta con ira rota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Y en tanto los chinacos Que cantan victoria Guardan tu memoria Sin miedo Ni rencor Dicen mientras el viento Tu embarcación azota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor A ver si pueden oírla Bueno pues muchas gracias Gracias Lucy Y continuamos con Heidi Sosa Cruz Hola buenas noches Mi nombre es Heidi Sosa Pertenezco al honorable grupo De Poetas sin Fronteras Y me siento Muy dichosa de participar En esta sesión A Vicente Riva Palacio De quien conocí su obra Desde muy pequeña A través de sus cuentos Principalmente Que se significaban Con teatro guiñol En la televisión Tal vez alguien más Lo recuerde Me encantaban Porque No solo entretenían Dejaban un mensaje O mostraban Sucesos históricos Entonces sí Ojalá que Todos los que Nos ven Puedan Buscar en Diversos medios Estos cuentos Y transmitirlos A los más pequeños ¿No? Eran muy fáciles De comprender En este primer poema Que les comparto Como en lo general De su obra Riva Palacio Utiliza un lenguaje Muy sencillo Muy claro Muy comprensible Denota La ideología Liberal En la que se mantuvo Fidel toda su vida El poema El poema se llama La muerte del tirano Se trata de un soneto Que consta De catorce versos Que se dividen En dos cuartetos Y dos tercetos Comienzo La muerte del tirano Herido está de muerte Vacilante Y con el paso Torpe Y mal seguro Apoyo Busca en el cercano muro Pero antes Se desploma Palpitante El que Enrico Palacio Deslumbrante Manchó el ambiente Con su aliento impuro Dejó ajeno Hogar en el recinto Oscuro La negra eternidad Mira adelante Se extiende Sin calor La corrompida Y negra sangre Que en el seno Vierte De sus cárdenos Labios La ancha herida Y el mundo Dice Al contemplar Tinerte Escarnio a la virtud Era su vida Vindicta Del derecho Fue su muerte Bueno Yo veo En este poema Muy natural En Vicente Riva Palacio Que desde los 15 años Participó en eventos De guerra E incluso estuvo Directamente involucrado En los acontecimientos De Querétaro Donde aprendieron A Maximiliano Y en su Posterior Sosilamiento Entonces Este poema Pues Describe bien Ese suceso El segundo poema Que les voy a compartir Se llama Al viento Y en él Hace alusión A su encierro En la prisión De Tlatelolco Donde fue recluido Por instrucciones Del entonces Presidente Manuel González Por pronunciarse En contra De ese gobierno Y desde Tlatelolco Escribió este poema Y Más de su obra ¿No? Comienzo Al viento Cuando era niño Con pavor Te oía En las puertas En las puertas Gemir De mi aposento Doloroso Tristísimo Lamento De misteriosos seres Te creía Cuando era joven Tu rumor Decía Frases Que adivinó Mi pensamiento Y cruzando Después El campamento Patria Tu ronca voz Me repetía Hoy te siento Azotando En las oscuras Noches De mi prisión Las fuertes rejas Pero me han dicho Ya mis desventuras Que eres viento No más Cuando te quejas Eres viento Si ruges O murmuras Viento Si llegas Viento Si te alejas Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Hayden Recordemos que Riva Palacio Fue un periodista Exitoso Con una señalada Y personal Actitud Crítica Y satírica Reflejada En los periódicos Como la orquesta Y el aguizote Riva Palacio Participó Como un activo Literario Mexicano En los tiempos Entre guerras El género Que más le sonreía Siempre en popularidad Es la novela Realiza la mayor parte De su obra novelesca Entre 1868 Y 1870 Tuvo a su disposición La mayoría De los archivos De la Santa Inquisición Lo que le brinda Una grandísima cantidad De información Que plasma En sus novelas De tema colonial Solo Una de sus novelas Calvario Y Tabor Es de toque militar Y continuamos Con nuestra amiga Alicia Flores Gracias Ramón Buenas noches Me llamo Alicia Flores Resido en Puebla Y soy poeta Sin fronteras Quisiera En lugar de hacer El comentario Entre los dos poemas Hacerlo al inicio Vicente Riva Palacio Fue uno De los grandes Literatos De nuestra historia Muy completo Como ya se ha dicho Pero Sobre todo Historiador Cuando Porfirio Díaz Pensó En el centenario De la independencia Hacer Un libro Que comprendiera Todas las épocas De México Se apoyó En Vicente Riva Palacio Para hacer México A través De los siglos Él intervino En todo el formato De este De esta obra Formidable Que tiene 12 tomos Y que De esos 12 tomos Este Que es el Segundo Casi todo Está escrito Por él Se especializó Creo que Ahí se ve Sí se ve Revisión De Vicente Riva Palacio Y acá También Se le nombra Como que Son las diferentes Culturas Prehispánicas Y él Especialmente Tocó La Maya Y el Edificio De Palenque Bueno Las ruinas De Palenque Que son Bellísimas Para mí Que son Las más Bellas De México Otra cosa Muy curiosa Que quisiera Decir Y que No se ha Dicho Sí Fue Nieto De Vicente Guerrero Pero También Fue Hijo De Mariano Riva Palacio Que era Un abogado Litigante Que defendió A Maximiliano De Habsburgo En Porque Benito Juárez Bueno Cuando lo cercó En Querétaro Y lo apresó Le dio El beneficio De un juicio Y Y Y Dijo Que iban A nombrar Al Al Más imparcial Al que Escogiera Maximiliano De la planta De Que le ofreció De De Abogados De Oficio Y Maximiliano Eligió A Mariano Riva Palacio Que fue Padre De Vicente Riva Palacio Es muy Interesante El juicio Porque Cartas Fueros Y Cartas Vinieron Y Este Señor A pesar De que Era Juarista O sea El papá De El Señor Este Abogado Mariano Era Juarista Liberal Y Todo Lo que Ustedes Quieran Llevó Un juicio Imparcial Incluso Pidió La exoneración De Maximiliano Porque Demostró Que en realidad Pues había sido un ingenuo Que se había creído Que todo el pueblo de México Lo pedía Pero Juárez Dijo No No lo puedo dejar vivo O sea Sería Incongruente Quiero decir Que de la conjugación De estas dos Grandes Pues un liberal Como Vicente Guerrero Y un juarista Haya tanto Talento Y A mí Me encantan Sus novelas Tiene una Que se llama Virgen No Espéreme Monja y mártir Creo Y Esta Esta que mencionaste De Tabor Y Varias Muy interesantes Martín Garatuzas Creo también es de él Y que se llevaron mucho Al teatro En su tiempo Bueno Les voy a Yo lo admiro mucho Les voy a leer Un par de poemas De él Este se llama El polvo Y la nebulosa Allá en el infinito Donde alcanza Apenas en su vuelo La esperanza Allá donde La humana inteligencia Por caminos De luz Lleva a la ciencia Dibujando su forma Caprichosa Asoma Una esplendente Nebulosa Yo soy Exclama Fúlgida Llamas Soles ardientes Forman mi ser Los más profundos Lejanos mundos Mi luz hermosa Llegan a ver Polvo agitado Son a mi lado Esas estrellas De tibia luz Que allá en el cielo Para consuelo Lleva la noche En su capuz El sol que hermoso Brilla orgulloso Sobre la tierra Polvo es también Soles mayores Con más fulgores Entre mis astros Giran Se ven Soy el encanto Del rico manto Con que se envuelve La inmensidad Y las estrellas De luces bellas Envidian siempre Mi claridad Al impulso De raudo torbellino Levantas el polvo En un camino Y al recibir La luz Del sol poniente Brillaba Como nube Refulgente Cada átomo Del polvo Semejando Una lejana estrella Cintilando Yo soy Murmura Con amargura Polvo De un mundo De oscuridad Más de repente Me baña ardiente De un sol De fuego La claridad Brillo En el suelo Como en el cielo Brilla Soberbia En el zafir Tenue Y dedosa La nebulosa Que entre la noche Llega a lucir Polvo agitado Son azulado Blancas estrellas De tibia luz Más Para el suelo Polvo del cielo Ella es de noche En el capuz Quiere arrogante Ser más Radiante De cuantos astros Sus luces ven Y en lo profundo Contempla el mundo Tanta grandeza Polvo también Y este segundo Poema Me van a Se llama Un recuerdo En un recuerdo Dulce pero triste De mi temprana edad Mi madre me llevaba De la mano Por la orilla Del mar Alzabanse Las sombras De la tarde Como pardo Sendal Comenzaba A gritar En la cañada El huaco Pertinaz Cantaban Los turpiales En el bosque Con dulce Suavidad Los penachos Del mangle Caballero Agitaba El terral Y de la balsa Entre los verdes Musgos Se adormecía El caimán Y bajaban Los peces A sus nidos De concha Y de coral Zumbaban Los insectos En el bosque En su continuo Afán Y en medio A los rumores Dominando Los tumbos De la mar Más De improviso Atravesando El viento Escuchose Fugaz De las campanas De la aldea Vecina Tañido Funeral Detúvose Mi madre Y en silencio La contemplé Rezar Y de llanto Llenaronse Sus ojos Y se Demudó Su paz ¿Por qué Lloras Madre? Le decía Con dulce Ingenuidad Y ella Me contestó Dándome Un beso Es preciso Llorar Que con lúgubre Toque Las campanas Anunciándome Están Que un hombre Como todos De esta vida Pasó A la eternidad Y tú Tejas De morir Le dije Entonces Tu amor Me faltará Y ella Sin contestar Solo lloraba Y yo Lloraba Más Sobre su seno Recliné Mi rostro Y ella Con dulce Afán Enjugando Mis lágrimas Decía Vamos Ya está Ya está Poco Poco después Perdí a mi madre No ceso De llorar Y en sueños La contemplo Cada día Del cielo Viene Ya Llega Y se acerca Hasta tocar Mi frente Su rostro Celestial Y con acento Tierno Me repite Vamos Hijo Ya está Muchas gracias Muchas gracias Maestra Alicia Y Bueno Gracias a todas Ustedes Por haber venido A esta Hermosa Velada Literaria En homenaje A Vicente Riva Palacio Donde nos ha Demostrado Que toda la Sensibilidad Poética Y Ese don También de Escribir Novela Y teatro Que también Escribió por ahí Algunas Es un personaje Maravilloso Esperamos Nuevamente En la próxima Reunión Compartir Otro personaje Al que vamos A manejar Muy buenas noches